El tema de las becas se acaba de estrellar en seco esta semana. Antes de que inicies mi video, te cuento que soy el único hispanohablante en haber logrado calificación perfecta en TOEFL ITP y TOEFL IVT. Y lo logré con la regla del 4%, la cual ningún maestro de inglés te puede enseñar. Yo sí puedo hacer que tú logres un score cercano al perfecto. Espero tu mensaje por WhatsApp. Esto es un notición y nadie ni en TikTok ni en YouTube está hablando sobre esto. Esta semana, la Suprema Corte de Estados Unidos eliminó a nivel nacional y de manera permanente el programa de Affirmative Action en todas las admisiones de universidades. Se acabaron las cuotas mínimas para latinos, afroamericanos, Native Americans. Se acabó, quedó en el pasado. Este programa lo creó el presidente Kennedy hace más de 50 años. Lo mataron en 1963. Tanto tú como yo, lo único que conocemos de admisiones en Estados Unidos es de la era con Affirmative Action. Acaba de cambiar todo. ¿En qué te afecta a ti? Antes de esta semana, durante Affirmative Action se reservaban exclusivamente para latinos y latinas entre 5 y 8% de los asientos de los lugares en las universidades. Nadie más podía competir por ellos. A fuerzas tenían que haber entre 5 y 8% de latinos en esta universidad. 5-8% African Americans, 5-8% Asiáticos. Todos estos son mínimos. Native Americans que fueron sumamente beneficiados por este programa durante décadas. Así era. Y naturalmente, la gente Caucasian, que usualmente, históricamente, tiene mayor acceso a mejor educación, White Privilege, ellos competían por, ¿qué quieres? 60% de los espacios. 40% estaba reservado para minorías. Minorías. Esa era acabó esta semana. Ahora tú, latina, latino, vas a competir contra los mejores estudiantes del resto del mundo, hacia particularmente China e India, donde desde chiquitititos los preparan para, y es Estados Unidos. Europa, lo que quieras. Y también, vas a competir contra los mejores estudiantes de Estados Unidos. Ya se puso 50 veces más difíciles. 50 veces más difícil que te admitan. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Creo que no lo entienden todavía. Ahorita que ya lo vean en este video, verán cómo se llena TikTok y YouTube de notas sobre esto. ¿Cuál es la solución? Es muy sencilla. No basta con obtener los 90 puntos de tu B2, porque vas a tener 400 chinos, hindus, que no solamente van a tener 90. Van a tener 105, 108, 111 puntos en tu TOEFL IBT. Con ellos vas a competir. No basta con cumplir. Nunca ha bastado. En términos de box, la mayoría de los latinos son... Beso mosca. Ahora se acabó. Van a tener que competir con los pesos pesados. Imagina los mejores boxeadores de la historia de Latinoamérica peleando contra Mike Tyson y sus equivalentes. Está difícil. Así que la era de entrar fácilmente se acabó. Ahora necesitas elevar lo más posible tu puntaje. IBT no es sencillo. Además de que en menos de un mes, en 27 de julio de 2023, cambia por completo parte del examen TOEFL IBT. Así que necesitas meterte donde te ayuden. Este es el teléfono de nosotros. Estamos para ayudarte. No te pongas a arriesgar tu futuro con cursos chavísimos, baratísimos, cursos chatarra, porque esos son... Yo soy especialista en preparación para TOEFL. El único en Iberoamérica con 25 años de experiencia. Este es mi número. Espero tu mensaje. Te quiero decir. Chau. Chau.